¿Estás cansado de que tus espectadores se pierdan en momentos importantes por culpa de los anuncios? Tengo la solución perfecta para ti. En este video te mostraré cómo configurar Streamer Bot para que envíe un mensaje de chat, reproduzca un sonido antes de que aparezcan los anuncios. Y así tus espectadores estarán preparados y no se perderán de nada importante, ya que tú sabrás que los anuncios están por aparecer y podrás dejar de hacer algo importante o relevante en tu stream o dejar de decir algo que no quieras que ellos se vayan a perder. Quédate conmigo hasta el final y descubre cómo mejorar la experiencia de tus espectadores y mantener la emoción en tu stream. Sin más que decir, vamos con el video. Hola querida comunidad de YouTube, espero que estén teniendo un día fantástico. Soy Benenshooter y estoy aquí para compartir mi experiencia con ustedes. Mi objetivo es ayudar a otros creadores de contenidos y streamers a mejorar, mientras yo también sigo aprendiendo y creciendo. Todo lo que les comparto proviene de mi propio camino y aprendizaje, así que espero que encuentres algo útil y valioso en estos videos. Te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, esto me motiva a seguir creando contenido para que ustedes también puedan mejorar sus streams y sus contenidos. En Twitch no podemos evitar los anuncios. Twitch necesita como plataforma, necesita generar ingresos para que más personas puedan utilizarlo, tanto como creadores como espectadores. Y por otro lado, los creadores también necesitan generar algo de ingreso para que puedan invertirlo y traer más contenido o mejorar el contenido. Lo que podemos hacer en Twitch es manejar estos anuncios. Y la única forma o la mejor manera que he encontrado para manejar los anuncios es informarle a los espectadores y al mismo streamer que los anuncios están por aparecer. Así que vámonos a la computadora para explicarles qué es lo que vamos a hacer para administrar los anuncios. Vamos a ello. Estamos aquí en la computadora y para eso vamos a necesitar streamer bot. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear una acción y a esta acción la vamos a llamar Ads Control, por ejemplo. Y vamos a dejar aquí que sea en grupo Control Ads. No sé. Ok. Ya estando aquí vamos a buscar un trigger y este trigger va a ser de Twitch Ads Upcoming Ads. ¿Ven que les aparece esta sección acá? Bueno, en este pop-up que aparece nos aparecen 5 casillas. Vamos a seleccionar en ellas las que queramos. Estos son cuántos minutos queremos que Streamer Bot ejecute las opciones antes de que empiecen los anuncios. En este caso yo voy a dejar marcado 2. Significa que a los 2 minutos, los 2 minutos previos a que se ejecute un anuncio va a ejecutar las sub-opciones. ¿Qué pasa si yo dejo marcada más de una acción? Si la dejo marcada más de una, la cantidad que deje se va a ejecutar. Ejemplo, si yo dejo 2 y 4 minutos, significa que 4 minutos antes de que corra el anuncio se va a ejecutar. Y después, a los 2 minutos antes, se va a volver a ejecutar. Es por eso que yo la voy a dejar en 2 minutos. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá lo que vamos a hacer es enviar un mensaje al Twitch. Vamos a venir acá en Twitch y vamos a buscar el chat 100 meses tu chat. Vamos a colocar un mensaje de gramos en, vamos a utilizar minutes, la variable minutes, que es esta que ven acá. En esa variable le ponemos, nos va a devolver la cantidad de minutos que está arriba, ¿no? Que cuántos minutos previos se anunciará, saldrán los anuncios. Entonces aquí ponemos en 2, porque es lo que va a devolver, minutos, minutos, estará apareciendo, apareciendo un anuncio, por favor, no te vayas. No sé, lo que ustedes quieran, ¿sí? El mensaje que ustedes quieran colocar. Lo ponemos acá. Entonces, 2 minutos antes, se disparará esta acción y mandará un mensaje al chat. Segunda acción que vamos a crear, vamos a crear una, en este caso, que nos va a avisar a nosotros un tiempo antes. Entonces, esto es ads sonido. La dejamos en el grupo de control ads. En este caso vamos a utilizar como disparador Twitch ads admiral. Este, como ven, no nos sale ningún pop-up, no sale nada, no sale ninguna ventanita, pero esta lo que hace es que 5 segundos antes de que se ejecute el atocho, va a estar realizando las acciones. Acá entonces vamos a venir a la sección de sus opciones y vamos a buscar una acción que va a ser de tipo core, sound, play sound. Aquí vamos a buscar una carpeta donde tengamos sonidos, realizamos el sonido y le damos el volumen que queremos. En este caso yo lo voy a dejar al 100%. Le doy OK y entonces a los 5 segundos se va a estar reproduciendo este sonido. Este sonido podemos hacer que salga al string o simplemente que seamos nosotros quienes escuchemos el sonido. Yo particularmente utilizo que solamente lo escucho yo para no meter ese ruido raro al string. Otra acción que vamos a crear, que necesitamos crear acá, es el ads inicio. Como pueden ver acá es el nombre de la acción en el grupo. La dejo en el mismo grupo para saber que esto es todo relacionado al control de anuncio. Y en este caso vamos a agregar como disparador en Twitch ads y buscamos el último que no hemos utilizado que es ads room. En este caso es cuando el anuncio comienza. Una vez que el anuncio comience, ¿qué quiero hacer? Yo quiero, en mi caso voy a venir a Twitch, a Channel, voy a agregar un Great String Marker. Esto me va a marcar cuándo se inició el anuncio. Voy a poner anuncio inicio. Es un nombre, ¿no? Que yo quiero. Luego, ¿qué voy a hacer también? Voy a colocar, mandar un mensaje en el chat de cuánto tiempo es ese anuncio, ¿no? Para que mis espectadores sepan que este anuncio va a demorar dos minutos, tres minutos. En este caso nosotros sabemos que son tres minutos porque lo tenemos configurado en nuestro Twitch de esa forma. Ustedes tendrían que buscar en Twitch y ahí van a saber cuánto. Pero no se preocupen porque no necesitan eso. Lo único que vamos a hacer acá es sendMessageToChannel. Y vamos a poner este anuncio tendrá una duración de... Y utilizamos la variable len, ¿ok? Utilizamos esta variable. Esta variable lo que nos hace es que nos devuelve cuántos segundos se demora el anuncio. Les disculpen acá, la variable es esta. La variable es así, les va a estar apareciendo por aquí por la pantalla, ¿no? Esta es la variable. Entonces colocamos acá, este anuncio tendrá una duración de... Y eso va a devuelve el número segundos, ¿ok? Le damos, aceptamos y ahora vamos a hacer otro que vamos a colocar un delay y vamos a utilizar la misma variable, ¿ok? Esto, ¿para qué? Para que el streamer bot lo primero que haga es crear la marca, mandar el mensaje en el chat, después se va a demorar y voy a venir acá, voy a poner un play sound, por ejemplo, y busco otro sonido, en este, no sé, este sonido, es un modo de prueba. Puedo venir también acá, poner en Twitch un chat, enviar un mensaje al canal o un anuncio, también lo pueden hacer, lo que ustedes quieran hacer aquí, ¿no? El anuncio se terminó, bienvenidos de nuevo, no sé. ¿Ok? Entonces ya tenemos, creamos el anuncio, mandamos un mensaje en el chat de cuánto tiempo se va a demorar el anuncio, hacemos un retardo de tantos segundos, en este caso son, el delay son segundos, y aquí tenemos un problema, porque el delay trabaja con milisegundos, y esta variable viene en segundo. Entonces, si son tres minutos convertidos a segundos son, déjame en los comentarios cuántos segundos son. Y necesitamos es la cantidad de milisegundos que hay en esos segundos, para eso vamos a venir acá y vamos a utilizar a LensMS, y esta nos va a devolver los milisegundos de esos segundos. A los tantos milisegundos, ¿cuántos milisegundos son? ¿Tres minutos? Déjame en los comentarios. Reproducimos un sonido para saber que se terminó el anuncio y que podemos retomar nuestro stream. Mandamos un chat y también vamos a colocar otro marcador, y esto es anuncio terminado. ¿Para qué utilizamos los dos marcadores? Esto porque a lo mejor tú cuando haces stream, agarras tu stream y generas contenido para otras plataformas. Entonces, si tu stream tiene dos horas, tú tienes que ir y vas a ir seleccionando las partes, pero al tener estos marcadores vas a saber exactamente en qué momentos aparecieron los anuncios y simplemente vas, cortas esas partes, porque lo más seguro es que hayas dicho algo poco relevante o hayas hecho algo poco relevante y tus espectadores no es importante, lo vas a eliminar. Básicamente te sirve para buscarlo rápido y eliminarlo para tus futuros videos en otro patrón. Y eso es todo. Ahora ya sabes cómo configurar el Streamer Bot para que le avise a tus espectadores con un tiempo suficiente de que los anuncios están por reproducirse. A ti como streamer te reproduzca un sonido alertándote que en 5 segundos empezarán los anuncios y de esta manera podrás gestionar mejor lo que hagas durante el stream y así tus espectadores no se pierdan nada importante. Espero que esta guía te haya sido útil. Si te ha gustado no olvides darle like, suscribirte si todavía no nos ha hecho, activar la campana para que no te pierdas ninguno de mis futuros tutoriales. Recuerda compartirlo con todos tus conocidos para que este video le llegue a más personas que los puedan estar necesitando. Y no olvides dejarme tus comentarios abajo si tienes alguna pregunta o sugerencia para un próximo video. Les estaré dejando algunos videos recomendados que pueden ser de su interés. Nos vemos en uno de esos videos. Chao, chao. 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 Chao.